Pronto nuestras pantallas serán testigos de la batalla entre dragones más grande de la historia de la televisión. El estreno de House of the Dragon está aquí. ¿Qué necesitas saber antes del primer capítulo? ¿Es necesario haber visto Game of Thrones? ¿Quiénes son los protagonistas de esta nueva serie? Te lo contamos en este video. Pero antes de continuar, me gustaría que te suscribieras al canal y le des click a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. ¿Qué tiempo para estar vivos, amigos mágicos? La segunda mitad del 2022 promete tanto pero tanto en términos de contenido audiovisual mágico. Ese que nos encanta, ese que nos hace delirar, obsesionarnos y soñar despiertos. Sí, el segundo semestre de 2022 también promete reventar índices de audiencia y de paso los bolsillos de algunos productores que están salivando por las infinitas posibilidades de rentabilidad para sus proyectos. Pero eso no nos importa tanto. Lo que sí es si nos importa es la magia en estas historias. Así que, empecemos. House of the Dragon es la gran apuesta de HBO para 2022 y Años Venideros. Si no has vivido en una cueva o estuviste en coma los últimos 10 años, entonces has escuchado hablar de Game of Thrones, la primera superproducción exitosa de fantasía medieval. Tranquilos, no nos olvidamos de la trilogía que Peter Jackson hizo para adaptar la monumental obra de J.R.R. Tolkien entre 2001 y 2003. Simplemente que el mérito de lograr reproducir esa épica audiovisual y ese apego emocional a niveles astronómicos en la televisión, no en el cine, es para Game of Thrones. Una serie que podemos resumir como un ajedrez geopolítico plagado de intriga, venganza, ambición, traición, magia, sexo y dragones. Simple, la aparición de Game of Thrones cambió el curso de la historia de la televisión. Entonces, ¿es necesario conocer las 8 temporadas de Game of Thrones para ver House of the Dragon? No, definitivamente no. House of the Dragon es una historia completamente independiente, que puede disfrutarse sin problemas porque tiene lugar casi 200 años antes de la historia que HBO nos mostró hace algunos años. ¿Se vinculan y se enriquecen una a la otra? Sí, claro, pero es únicamente un plus que permite ir perfilando el universo creativo de Westeros. Como con Marvel, no necesitas ver todas para disfrutar una película, pero los detalles lo hacen más sabroso. Además, te lo prometemos, si le apuestas a House of the Dragon sin haber visto Game of Thrones, estamos seguros que no podrás esperar para verla. Y cómo no, si ambas series provienen del mismo brillante, excéntrico y simpático autor. ¿El culpable? Este señor gordito, barbón y fanático de las boinas, George Raymond Richard Martin, azote de muchos lectores cautivos alrededor del mundo y patrocinador de algunas de las fantasías medievales más emocionantes de lo que va del siglo XXI. ¿De qué trata House of the Dragon? La acción de House of the Dragon nos contará el principio del fin de la casa Targaryen, en particular la historia de la guerra civil más cruenta en la historia de Westeros, la que fue conocida como la Danza de los Dragones, un conflicto que destrozó a la dinastía Targaryen, el mismo que enfrentó hermanos entre sí e hizo arder el mismísimo cielo. Ahí nos ubicará el capítulo inicial de House of the Dragon, al final del reinado de Westeros Targaryen, quien tiene en sus manos la difícil decisión de elegir heredero entre su hija y su hermano, Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen. Ese será el punto de partida. Paralela a la historia principal, es decir, la caída de la poderosa dinastía Targaryen, podemos ver cómo se comportan las otras casas que protagonizarán House of the Dragon y que tienen mucho que aportar. ¿Cuáles son las otras casas que veremos en House of the Dragon? Quienes ya están familiarizados con Westeros y con la gigantesca diversidad de posturas políticas, reinos, familias y dinastías de George R. R. Martin, saben que no hay persona que de buenas a primeras memorice los nombres de todos los personajes en cada capítulo y es fácil extraviarse al principio. ¿La buena noticia? En House of the Dragon no pasará eso. A diferencia de Game of Thrones, House of the Dragon es un relato mucho más íntimo centrado en una sola familia y no abarca todo un continente. No obstante, hay algunos apellidos que escucharemos mucho porque son muy relevantes para la trama. La Casa Velaryon es una familia tan antigua como los Targaryen, incluso más. También son jinetes de dragones y son excelentes marineros, con las implicaciones de poder económico y político que implica al tener el control del mar. El líder es Corlys Velaryon, Sea Snake, que mostrará por qué es considerado uno de los hombres más poderosos de Westeros. La Casa Hightower. A esta antigua casa originaria de Westeros pertenece Alison Hightower, la nueva esposa del rey Viserys I. Eso significa que está en el centro del conflicto por el trono, por conflicto de intereses y su amistad con Rhaenyra. Como un guiño para los fanáticos de Game of Thrones, escucharemos de las familias Stark y Lannister, aunque su papel no se parece en nada al protagonismo que les conocimos antes. ¿Y qué es lo que hace diferente a House of the Dragon de Game of Thrones? Vamos a abrir una vieja herida en el corazón de los fanáticos de Game of Thrones. El estupendo paso de la serie se vio ensombrecido por unas temporadas finales bastante cuestionables que no alcanzaron ni de lejos el reconocimiento ni de la audiencia ni de la crítica. Es imposible señalar una razón o un motivo específico del por qué sucedió eso, pero muchos coinciden en que en el cambio comenzó cuando la historia se quedó sin el soporte de los libros de George R. R. Martin. Porque sí, amigos mágicos, la saga literaria que inspiró Game of Thrones y que comenzó a escribirse en 1996, sigue sin terminarse. Hay dos volúmenes pendientes que los más pesimistas pensamos que jamás verán la luz. En cambio, y esta es la primera gran diferencia, House of the Dragon es una serie cuya historia está finalizada. Todo el conflicto de la casa Targaryen está sobre el papel y no tendremos que cruzar los dedos para que el autor se digne a terminar la historia. Eso sí, si la serie continúa más allá de la danza de los dragones, estaremos en problemas, porque la segunda parte de Fuego y Sangre, el libro del que se extrae esta historia, no está escrita. Otro detalle, pequeño pero no insignificante, dragones. Los dragones son la criatura del imaginario fantástico por excelencia, tienen representación en prácticamente todas las culturas del mundo y han obsesionado a la humanidad desde el inicio de la palabra escrita y la representación pictórica. Son protagonistas de sueños y pesadillas, son portadores de sabiduría, poder, terror o encarnan maldiciones por sí mismos. En Game of Thrones esperamos por temporadas y temporadas para poder verlos desplegar sus alas y surcar el cielo. Pero dado que en ese momento de la historia de Westeros son animales extintos, apenas pudimos ver un vistazo de ellos. Pero en House of the Dragon la historia es otra, ya que conoceremos el apogeo de la casa Targaryen y gran parte del dominio que esa familia impuso en Westeros gracias al control que tienen sobre el cielo. De entrada sabemos que veremos a Caraxes y Cyrax, los dragones de Daemon Targaryen y de la princesa Rhaenyra Targaryen. También veremos a Vhagar, esta legendaria dragona que fue una de las tres bestias que conquistaron Westeros en la Guerra de la Conquista. También se anunció que veremos a Sunfire con Aegon II y a Moondancer con Vaelia Targaryen. En total serán 17 dragones en pantalla y cada uno de ellos cuenta con una personalidad y características únicas. ¡Increíble! ¿Hay acusaciones de inclusión forzada en House of the Dragons? Las alarmas se encendieron en el cuartel de los guardianes de las buenas costumbres y el apego obstinado a la obra original cuando se anunció que Corlys Velaryon sería interpretado por Steve Toussaint, un actor de piel negra. ¡Se armó la campal! Ya no es algo nuevo, amigos mágicos. Lo hemos visto con las adaptaciones live-action de Disney. Lo volvimos a ver con el lanzamiento del material promocional de Rains of Power y estamos bastante seguros de que lo seguiremos viendo. Creemos que todos tenemos derecho a una opinión, pero también debemos entender que quienes ponen su talento, empeño y dinero en estas producciones, son quienes pueden decidir cómo será. Afortunadamente, a diferencia de otras series o películas, en el caso de House of the Dragon, el autor está vivo y en activo para dirimir la controversia. Así, no haya somo de duda, George R. R. Martin consideró seriamente que los descendientes de la vieja Valyria fueran negros. George R. R. Martin dijo y cito, Hablando de Valyria, desde el principio quise que los Targaryen y por extensión los Valyrios de los que son descendientes fueran una raza aparte, con características distintivas que les separan del resto del poniente y ayudaran a explicar su obsesión con la pureza de su sangre. Para ello, hice la elección de alta fantasía, de darles pelo plateado y ojos violetas y rasgos finos y aristocráticos. Eso funcionó bien en los libros, en la serie hay algo menos, pero en los últimos años se me ha ocurrido varias veces que el giro interesante hubiera sido que hubiera creado a los señores de Valyria y por tanto a los Targaryens negros. Quizá podría haber mantenido el color de pelo plateado, aunque eso quizás les haría un poco elfos oscuros, pero en cualquier caso, sí señores, dragón de piel oscura hubiera invadido y conquistado un poniente mayormente blanco. Esa elección hubiera tenido sus propios peligros. Los Targaryen no han sido todos heroicos después de todo, algunos han sido monstruos y locos, pero ya está hecho, la idea se me ocurrió 20 años tarde. Ahí tienen, no pasa nada. La fantasía es un terreno de imaginación sin límites y todo es válido, así que estirar un poco las posibilidades de lo que creemos como correcto no tiene nada de malo, sobre todo si el autor es quien lo dice. Amigos mágicos, francamente creemos que estamos ante algo realmente importante, como lo mencionamos al inicio, será un cierre de año espectacular y a pesar de que Ruins of Power acaparará reflectores y el interés de millones, House of the Dragon es una serie que en producción, equipo creativo y presupuesto está a la altura del desafío. No es que Westeros y House of the Dragon hayan encontrado el hilo negro o descubierto el agua tibia, sino que alimentan el fuego de una pasión infantil. Infantil dicho no para demeritarlo, no. Decimos infantil porque son los sueños de infancia los que tienen más arraigo, son esas fantasías de la primera edad las que se convierten en libros, en películas, en cómics, un sueño hecho realidad literal. De esa manera está hecha House of the Dragon. Te invitamos a seguir semana tras semana nuestros videos a partir del estreno el próximo 21 de agosto y si quieren conocer más sobre la próxima serie que Disney está realizando de Percy Jackson, te lo dejamos en las pantallas finales. Y recuerden amigos mágicos, que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.